Y... ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo vídeo mapa del canal y hoy estamos en mapa de villa con lesión Mapa de villas, eh, mapa de parque de atracciones, que luego en los comentarios me ponéis a caldo Mapa de parque de atracciones, estamos con lesión Y nada, vamos a darle caña, me han entrado ganas de jugar con lesión en esta partida Así que eso, nos tocará jugar con él un poquito, dándole caña ahí, bien duro Y nada, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, señores y señoras? Que ya llegamos al verano, que ya acaban los estudios, por lo menos para los chavales de la ESO Y... que joder, que ahora disfrutar, que a ver al palotas y... Y nada, y ese pavo pues se ha chantado, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Vale, me voy a ir de aquí, porque sinceramente no me... no me será lamentable estar ahí Así que nada, así que lo he dicho, chavales, atentos al canal Porque lo he dicho, ya estamos todos de vacaciones Y mola, yo que sé, ponerte un polo, ¿sabes? Un polo en la boca Y estar viendo al palotas un poquito, pegar sus tiritos, ahí dar un poco de charla La verdad es que mola, ¿no? Marta, ahí está Flipas, ¿eh? Primera partida del día, señales Tengo miedo de que se me haya metido aquí a la derecha, tío, pero no creo, ¿eh? Tampoco Yo creo que las vamos a tener en amarillas Aquí a mi izquierda, tenemos Se ha tirado por el principal Ah, bueno, sigue arriba, creo Vale Bueno, nos quedamos aquí Nada, y pues está muy bien, pues ¿qué tal? Chavales, un like, una suscripción, pim, pam, pum Vamos a darle caña ¡Un día más por el canal, señores! Espero que estéis todos genial La familia y todo Que esté todo perfecto Que ya sabéis que yo os quiero mucho Vale ¿Por dónde te vas? ¿Te vas a dar toda la vuelta o qué? Oh, tienes un pincho en la escalera de dragón, ¿eh? Toma, ha chantado No sé quién está disparando Ah, era el dog, vale Pues nada, pues ronda bastante fácil Eh, el bandito lo ha hecho Nice, nice, nice Lo ha hecho bien Eh, así que me gusta Eh, primera partida del día Estoy medio subada Por eso no me veis Lo que, lo activo de siempre, ¿no? Ya os digo que Eh, estamos entrando en verano, señores El calor Viene, viene a nuestros cuerpos Los polos, los helados, los refrigerios Vienen a nuestros cuerpos Y nos quitamos un poquito Eh, bueno Los que hayan sorprendido Aunque claro Realmente Una persona La eso ya tiene que ser Muy Perdón por la palabra, ¿eh? Ya tiene que ser muy subnormal Para que con este virus Que ojalá Que no haya pasado Realmente Pero este virus A mí me ha Me ha ayudado Para recuperar asignaturas Para subir notas Asignaturas Y sinceramente Pues los profesores Lo han puesto bastante fácil Y yo creo que a ver Es bastante fácil de aprobar, ¿no? Pero bueno Eh, pues eso Nos vamos a Nos vamos a cuarto Es que ¿Sabes qué pasa? Muchos de vosotros Me preguntáis la edad que tengo Señores Tengo 14 años Muchos de vosotros me la preguntáis Eh Hostia Os iba a decir el comando Pero eso es para los directos También mucha gente me pregunta ¿Dónde hago los directos? Señores Hago pocos directos Pero los que hago Los hago en YouTube ¿Vale? Así que estaros atentos ¿Vale? Yo no hago directo En otra plataforma Que no sea YouTube De momento ¿Vale? Así que eso Vamos allá Y voy a silenciarme el móvil Ahora que lo he pensado Ah, bueno Ya está silenciado Vale Vamos a reforzar aquí Siempre reforzamos Estas dos paredes Ah, bueno Ya hemos reforzado Espera Y eso, joder Que Que ahora que es momento De disfrutar Señores Ahora es momento De distraerse Ahora es momento De disfrutar De irte con la familia De irte con los colegas A una piscinita Ya tú sabes ¿Sabes? Pues eso Pues te ves un medio De pablotas Y te despiertas Un poquito ¿No? Que la hostia Vale Eh, voy a dejar Un pincho aquí ¿Ves? Y me voy a quedar Por aquí Por esta zona Yo creo Yo creo que sea Por cierto Estamos a nada De los dos mil Seguidores en Twitter Por favor Aquí abajo En la descripción Ve y sígueme Y no sea rata Sígueme Que es muy fácil Coger De crearte una cuenta Y darme follow Y sobre todo Sígueme Estate atento a Twitter Que dentro de poco Habrá un sorteo Muy pero que muy top Chavales Atentos a Twitter Por favor Un follow se agradece A Twitter Chavales Instagram no tengo Sí que muchos de vosotros Me veis a Instagram De momento no puedo hablar Mucho sobre Instagram Eh, porque se ven en cosas Eh, pero todavía Todavía queda Señores Todavía queda Paciencia Por favor Vea va ¿Qué lo tenemos en la hatch Esta, no? Cien por cien Vamos a tener uno en la hatch Y otro Lo más seguro Lo vamos a tener en amarilla Yo creo Fíjate Fíjate en amarilla Tenía que haber hecho Prefer Realmente Pero no me imaginaba Que el pavo Iba a estar ya Hijo de ando ¿Sabes? Ah No lo he visto Y Y claro Cuando he dicho el fast pick No lo he visto Y me lo ha pegado ¿No? Fuck Aquí ha sido fallo Mio Me ha matado Por cotilla Sinceramente Sabiendo que Posiblemente Podría haber un pavo Ahí No sé para qué le he pegado ¿No? Pero bueno Hemos sido listos Y nos los han pegado Es lo que tiene Pero yo confío realmente En la ELA Yo confío Yo confío En esta escopeta Uy Queda el último agente Aliado Qué pena Uy Qué pena Nastra Está bien Nastra Está bien Vamos a meter Esta rueda La que viene Y Y está nice No pasa nada Bien Está nice Pues eso Hemos perdido esta ronda Por mi culpa Porque He sido muy cotilla Me la he pegado Pues eso Estados atentos a Twitter Por favor Lo digo en serio Que dentro de poco Vamos a hacer un sorteo Que va a estar un poquito En conjunto Con lo que va a ser Steel Wave Así que por favor Atentos todos A mi Twitter Seguidme en Twitter Señores Porque se lanzará Un sorteo Bastante Bastante Top Así que nada Hay que meter esta ronda 100% Como sea Vamos a ver Que podemos hacer De momento Pues 1-1 En el marcador Lo que hay Lo que tiene Así que Nada Lo que hay De todas formas Ahora vamos a jugar Más seguro Vamos a jugar Dentro de punto Un poquito Fuera de punto A lo mejor Nos quedamos En amarilla Arriba de amarilla Y también Y también podemos Jolear Con eso Café Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Como lo haría Que sacase En un futuro Un operador Que pudiese Reforzar Las trampillas Sabes Que pudiese Reforzar Las trampillas Sería la polla Pero bueno Las trampillas A lo que me refiero Con reforzar Las trampillas Trampillas Que un operador Normal No pudiese Reforzar Sabes Es algo que me refiero Vale Vamos a reforzar Aquí Porque yo lo he dicho Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí O sea El hipo tú El hipo hermano Oh Ya va Vamos a ver Lecho Vale Hemos tirado Un pincho ¿Verdad? Aquí no ¿No? A ver Yo creo Yo creo Que si entra Se come El katkan Y el pincho ¿No? Se come El katkan Y el pincho Supongo ¿No? Puede ser un gran combo Eso Han hecho Relotación Estos señores Perfecto Nice Vas a poner aquí Otro pincho Ah bueno Ya lo hemos puesto Está perfecto Vale Aquí me la pueden volver A pegar Por cotilla ¿No? Pero esperemos No 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 hay un rappelamiento ¿Qué es lo que he disparado? ¿Me haces una persona? ¿No? ¿Te has disparado? ¿No? ¿Tú? ¿Necesito? Sofía es de la izquierda ¿Puedes verla? Sí Ah, ok, ok Ok, ok ¿Puedes verla? ¿Puedes verla? ¡No! Nice, nice Cargher, cargher Hostia No sé, lo quería matar con la pokeball, brother Lo quería matar con la pokeball, te lo digo Hostia, que mala suerte Vale No creo que esté fuera de café también, te digo Sí, fíjate Es un dragon He's pushing, hallway Sí, esta es pasillo Hostia, pues nos la estamos llevando, eh Quiero decir Cuidado, eh Come on, guys Don't throw, don't throw Valkyria Guys, come on What the fuck are you doing? Claro, tío El de Fischer está en café ¿Para qué pusieras eso? No tiene sentido No tiene sentido, ¿sabes? She's drowning She's pushing On the spot Is on beat, is on beat Faltan 15 segundos Es que... Es que pasa lo que pasa, tío Pasa lo que pasa Es que menuda... Menuda throw Quiero decir Pasa lo que pasa Y el chaval Chapo por este pavo, eh Chapo por este pavo Porque realmente joder Lo ha hecho bien, eh Le han empezado a venir Todos muertos Es lo que hay Es que vaya tela, tío Vaya... Vaya... Vaya panda de... De... De monos Impresionante Pero bueno, es lo que hay A ver, ¿a quién nos cogemos? ¿Qué se van a coger? ¿Qué se van a coger? Yo ya... Me cojo... Lo que... Las sobras Me cojo las sobras Porque la gente esta... Lo que suele hacer esta gente Es pillarse todo tipo de frag Todo tipo de personajes Eh... Que vayan a hacer muchas kills Tipo Zofías y demás Y los Breachers no se los cogen, ¿sabes? Pues nada Eh... No te vas a coger un Breacher Me cojo un Breacher yo No pasa absolutamente nada Pasamos con las rondas Madre de dios Madre de dios Se nos complica esto, eh Vamos... Hay que... Hay que currárselo un poquito más Para ganar eso, eh Váyatela ¡Vaya va, señores! ¡Va! Vamos a ganar esto, venga Let's go, vea, va Haz a tomar en los ojos un poquito más en serio ahora Vamos a jugar bien Porque es que tampoco nosotros estamos jugando de la mejor manera, ¿no? Posible Pero no... Pero bueno, vea, va Vamos a darle caña Ya lo he dicho Claro Hay que pusear juntos Si no puseamos juntos, morimos Vale Tenemos a una persona en... en literas Claro Es que... ¿De dónde salía esto? ¿De dónde salía esto? Joder, güey... Las varillas Es que hay que pusear juntos, amigo Es lo que tiene... es lo que tiene jugar Choloku, tío Si te toca... Si te toca gente... Que va... A lo que... A jugar Choloku A jugar... No, a jugar Choloku no A jugar como monos A jugar sin... sin tener ni puta idea A jugar a buscar kills Lo que vas a hacer... No vas a... no vas a buscar kills Y vas a perder la partida ¿Sabes? Porque si te vas solo pasa lo que está pasando en esta ronda Vamos muriendo uno a uno Uno a uno Vamos muriendo ¿Por qué tiene que entrar un Zermet el primero? ¿Sabes? ¿Por qué? No tiene sentido ¿Sabes? Realmente... A ver quién está El Choloku... A ver, es que... Si juegas Choloku... Es que lo que eres también tiene que tener un poco de idea del juego, ¿no? Pero vamos... Esta sociedad no entiendo lo que está haciendo Ahora mismo Si, estás en el site Estás limpiando Está bien Pero estás tú solo Quiero decir, te puede venir una persona por dinero y otra persona por izquierda Por hatch No sé cómo se llama esa habitación esta Y si te matan, ¿qué? Ya está ¿Sabes? ¿Lo ves? Es que... ¿Ahora qué haces? Estás separado ¿Ahora qué haces? Nada Morir Ir a por guilds Si suena la flauta, gana la roma Y si no suena la flauta, pues pierde la roma Son cosas básicas, chavales, que tenéis que aprender Quiero decir... Eh... Un support Un thermite Una Kali Una Ivana Un Ace No pueden entrar los primeros a una zona Aunque... Tú ladrones Y sepas que esa zona Y sepas que esa zona Está descubierta realmente ¿Candio plant? ¿Por qué no planta? Bien portado Pues... Lo que me refiero Eso Simplemente eso Aunque sea Ceremaeta Aunque seas una Ivana Haya droneado Y sepas que todo eso está limpio Lógicamente te vas a dejar algo para dronear Porque si... Vas a limpiar toda la parte de arriba Vas... Te vas a tirar media hora droneando ¿Sabes lo que te quiero decir? Te vas a tirar media ronda Droneando Y eso no sale rentable Lógicamente ¿Sabes? Esta gente quiere ir a buscar frag Pues vamos a buscar frag ¿Qué quieres que te diga? Yo paso de ser el tonto de la película Que va con un Cermat Va droneando todo Y sinceramente Lo dronea todo Dice que está limpio Y nadie pusea Tengo que pusear yo primero Pues ya está Pues ¿Qué quieres que os diga? Eh... Esto es el solo cool El solo cool es muy random realmente Porque... Eh... Van a ver partidas que te salgan muy bien Van a ver partidas que te salgan muy mal Y es una lotería ¿Sabes? Es una lotería Y con gente buena pasa igual Pasa exactamente igual Es una... Lotería Pero en esto y prácticamente todos los juegos realmente eh El CS me hace lo mismo A ver CS sí que es cierto que en rangos más altos Ha hecho otro rollo ¿Sabes? Pero en rangos medios bajos Ya te digo yo que... Vamos... Una chusta tú Una chusta realmente Pero bueno... No sé lo que hay Yo tampoco estoy... Haciendo mucho esta partida No... No me está saliendo mucho Tampoco es lo que quiero hacer Pero es lo que hay ¿Sabes? Esa ronda que hemos perdido Que hemos... Esa ronda que hemos tirado Literalmente Mmm... Ahí nos hemos ahorcado No sé lo mismo Ahí nos hemos... Nos hemos... Nos hemos... Hemos... Hemos tirado la partida ahí Literalmente Una cosa que nunca me ha gustado el CS realmente Es que todos los mapas prácticamente son... Son defensores ¿Vale? Menos litoral y poquito más Todos los mapas son defensores ¿Sabes? Y si no metes dos rondas mínimo como defensores estás jodido ¿Sabes lo que te quiero decir? Estás jodido Mira... Estamos tres personas cada uno en una punta Al BAC en una punta Al Sledge en una punta Y a la AS en otra punta Es que... ¿A qué queremos llegar? ¿Sabes? Esto también cuando jugáis en equipo Cuando jugáis con gente También tenéis que jugar en equipo Este juego es jugar en equipo Chavales Este juego no es... No... No es ir a matar y listo Y a ganar la ronda No, no, no Este juego es jugar en equipo Chavales Si no te vas pa'l pozo Como nos estamos yendo nosotros Vamos muriendo Uno a uno Uno a uno Así es la partida Vamos a ver si sale esto Tengo gente amarilla creo Dos, tres Creo que he escuchado Me cargaba ese pavo y teníamos el chat limpio Estaba en la esquina A... A suerte Me pensaba que me iba a piquear eso Pero bueno Eh... Pues eso ¿Qué queréis que os diga? Muy sencillo la verdad No tiene más Mmm... Es lo que hay La mayor tirada de ronda Es que no sé Es que no sé Es que no sé cómo hemos perdido esa ronda de ataque Sinceramente Esa ronda de defensa La verdad Claro amigo Eso va a ser una persona Let's go Se va a quedar una persona quieta Sabiendo que tú le estás abriendo arriba Sí, sí Claro La nueva moda No sé chavales No sé Decidéis que pensé a vosotros Si os ha pasado alguna vez esto Y como digo Si jugáis en equipo Si jugáis con colegas Este juego no es ir A hacer kills Y a ganar la partida del labio No, este juego Necesita calma Este juego necesita Jugar en equipo Porque si no juegas en equipo Te vas pa'l puto pozo Y es así Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Eh... Partidas así También me mola traer Porque aprendemos todos Aprendo yo Aprendo vosotros Aprended vosotros Y sinceramente pues mola Tenerla de vez en cuando ¿No? Así que nada Un placer como siempre Eh... Nos vemos luego Con más vídeos en el canal Como digo Un like se agradece Decidme en los comentarios Que pensáis Que opináis Y nada Nos vemos en el próximo directo Adiós